En el campo de las herramientas también encontramos a los utensilios de jardinería. Nuestro compañero Jordan nos explicará el correcto funcionamiento de estos artículos. ¿Qué hacemos siempre cuando el cliente viene a empeñarla? Pues aquí venimos, abrimos la válvula, que venga, revisamos, siempre revisamos el filtro, revisamos este lado, que la bomba esté bien, que todo esté en perfecto estado, igual con los tornillos, que no ha sido abierta, revisamos el tanque, que en estos momentos no se encuentre ningún derrame ni nada de gasolina. Si el cliente viene y trae gasolina, entonces revisamos que la gasolina esté en perfecto estado. Ahí comienza a chupar la válvula. Siempre le hacemos aquí con el shock, aquí significa que está abierto, aquí le pasa la gasolina, ya que está cerrado, lo cerramos siempre y la prendemos. Ahí no va a prender ella, pero sí va a calentar. Entonces hacemos un jalonazo, dos, y ya venimos, abrimos para que la gasolina pase por las válvulas y ya la prendemos, entonces ahí la arrancamos. Ahí estamos, dejamos que ella vaya chupando todas las válvulas. Ahí comenzamos a darle gas. Como esta máquina fue trabajada y seguro que la persona que vino a empeñarla, no pudo engrasarla o nada, si está muy duro, por decirlo, no tiene que dar vuelta a ella. Esta es una guaraña Leomac de mochila, esta es la que usan básicamente en los sanjos, para chapear en los sanjos. Vamos a quitarle la manguera, que siempre cuando empeñemos esta máquina es lo primero que tenemos que hacer, revisar esta, porque es demasiada cara. Revisemos que está en bien estado. Aquí se encuentra doblada, quiere decir que ya se ha trabajado mucho tiempo, se ha trabajado. Entonces ahí le vamos diciendo hoy una vez al cliente que se puede prestar un poquito menos, ya que en sí, en sí, esto es lo que vale esta máquina. Entonces ahí, ella puede agarrar unos 90 grados, pero no se va a quebrar. Igual, siempre cuando nos vamos a bajar de ella, colocamos de esta forma. Y siempre dejarla en un espacio recto. Vamos a darle gas. Nunca se tiene que dejar la gasolina cuando uno la va a empeñar. Lo que pasa con eso es que si le dejamos la gasolina adentro, y el cliente la deja tres meses, cuatro meses, esto va a llegar la gasolina, ella misma se intoxica, misma se jode, igual, jode las válvulas, jode todo. Igual, de la misma forma la vamos a prender, para toda la gasolina que tiene las válvulas, poderlas eliminar. Y allá ahí queda sin gasolina, y ya se puede poder empeñar, y poderla guardar. Aquí están muchas máquinas de sierras, muchas marcas, de esta podemos encontrar esta, es una 420, esto se llama hoja, aquí siempre revisamos que esté en perfecto estado, que no esté volada, igual a la cuchilla, que estén bien, cuidado porque se pueden cortar, ¿verdad? Le vamos a echar gasolina, aquí está la tetilla, para que todas las válvulas chupen la gasolina. Estas siempre traen un seguro, que es apagada por si algún niño viene y quiere arrancar la válvula, siempre está con este seguro, igual tiene como su fuerza, entonces venimos, abrimos, y esto se alza. Ahí se le puede dar gas, pero no va a pasar nada, ya, hasta que le quitemos el freno. Igual revisemos que no tengan ninguna fuga, todo esté en perfecto estado, los sordillos, igual, que no se lleguen, que sea mal dañados, ¿verdad? Porque siempre sabemos que estas máquinas siempre se tienen que abrir, ya lo que son todas las máquinas de motor, de gasolina o diésel, siempre se tienen que abrir para ponerle lo que es el aceite, y darle el mantenimiento. Entonces aquí venimos, igual, a todo, le sacamos la gasolina. Como en las válvulas tiene gasolina, entonces venimos a hacer lo que es encenderlas de nuevo, para que toda la gasolina la chupe y la mate. Ok, ahí ya se apaga sola, apagamos. Ok, esta es una steel que ha sido muy maltratada, ha sido muy usada en lo que es en el campo. Podemos ver que, en estos momentos, a esta le falta aceite, está demasiado densa, demasiado dura. No trae freno, eso es lo que podemos ver también, no se puede prestar tanto, porque, como no trae freno, esa ahí está fallando en algo, ¿verdad? Y echamos gasolina. Si es una buena marca, una buena calidad, si está muy usada. Si después de este video, te quedó alguna duda, puedes consultarlo con alguno de tus compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!